Acompáñame a desayunar, el desayuno saludable del día de hoy son estos pancitos con mi queso favorito, queso panela, mantequillita, pero esto tiene, nos vamos a desviar en el camino, así que ya van a ver. Vamos a picar cuadritos o rectángulos, los cuadritos que no voy a tener. Entonces bueno, usted agarra aquí, pica, no hasta el final, ok, mantequillita. Es el momento de la rellenación, ya están los pancitos rellenos y el momento bonito de esta historia, ya van a ver. Agarré los pancitos y los metí 30 segundos en el microondas, ¿verdad? Para que ese queso se calientara un poquito. Y bueno, este es el, ay conchale, el paso final mío, es el que me quemo y les explico que lo voy a meter en la guaflera porque ustedes ven lo bello que va a quedar. Aquí vamos a poner, tiene cuatro pedacitos aquí, la forma del waffle y vamos a meter los cuatro. A mí me gusta ese pan porque sabe así a pancito dulce, a pancito andino, no lo sé, me trae recuerdos. Y lo compro en Aldi porque es más económico. Vamos a sacarlo, mira. Esto lo que quedó fue bello, bello. Se pegaron algunos. El queso se está derritiendo. Si usted quiere, pues lo pone a tostar más. Pero yo tengo hambre y ya yo no estoy pensando correctamente. Mira, resultado final. Esto es una cosa hermosa. Los amo con locura. De verdad. Porque el saborcito del queso con lo dulce del pan y la mantequilla, pues lo hace perfecto. Los amo. Y adicionalmente la textura que le da al ponerlo en la guaflera, pues lo máximo. Quiero compartir mis desayunos con ustedes, pero también quiero que me den ideas de posibles desayunos. Y, por ejemplo, este pancito con mantequilla y queso, uno de mis favoritos. Las arepas, mis favoritas. Pero déjenme en los comentarios los desayunos que a ti te gustan. Posiblemente van a haber desayunos que yo nunca he hecho, pero me gustaría hacerlo. Es algo que como que en este momento me motiva. Siempre me ha gustado como que cocinar. A veces pasan temporadas en las que no tengo ganas de nada. Y bueno, me gusta comer, obviamente. Y quiero empezar a hacer esta serie de desayunos. Y compartirlos con ustedes. O de alguna manera desayunar en la distancia contigo, mijo. Y nada. Suena interesante. Perdón. Probar desayunos de otros países. Hechos por estas manitos venezolanas. De verdad que sí.